¿Qué herramientas utilizas en tu marketing digital día a día? En el vídeo de hoy te voy a contar las 25 herramientas esenciales para obtener los mejores resultados de tus estrategias de marketing digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Entre las herramientas que te voy a recomendar, cada una cumple una misión distinta, aunque en algún caso algunas de ellas se solapan en algunas funcionalidades y obviamente hay otras que no mencioné que cumplen también estas misiones. Lo que he hecho es resumir las 25 herramientas que uso que me parecen que ofrecen excelentes resultados y te dejo el enlace a cada una de ellas en la descripción de este vídeo. Canva, una excelente herramienta de diseño gráfico para que puedas crear las creatividades para tus distintas estrategias digitales y no digitales. Hotsuite, si buscas una herramienta para centralizar la gestión del día a día de tus redes sociales, esta puede ser una gran opción. Samol, con ella vas a poder hacer un mejor seguimiento de tus resultados en redes sociales, así como establecer ciertos procesos de automatización. Kanban Flow, si buscas un gestor de tareas que te permita junto con tu equipo tener los proyectos mejor organizados y la información mejor distribuida, así como una mejor comunicación entre vosotros, esta es tu herramienta. Google Search Console, si todavía no la tienes implementada en tu web, hazlo ahora mismo ya que esta herramienta te dará mucha información acerca del estado de tu web a nivel técnico y a nivel de posicionamiento en buscadores. Leadpages, si buscas una herramienta para crear páginas de aterrizaje de una manera sencilla y visualmente atractiva y que además te permite integración con WordPress, no dejes de echarle un vistazo. SimilarWeb, una de las mejores herramientas, por no decirla mejor, para poder analizar qué hace tu competencia en Internet. Audience, uno de mis últimos grandes descubrimientos con la que poder analizar y conocer mucho mejor a tu audiencia con el fin de mejorar los resultados de tus distintas acciones de marketing digital. Google AdWords, la herramienta publicitaria por excelencia si quieres aparecer en los resultados de búsqueda de Google cuando tus clientes buscan tu producto o algo relacionado. Hotjar, te ayudará a analizar cómo navegan los usuarios por tu página web y entender mejor lo que buscan y poder mejorar su optimización. Slack, una excelente herramienta de comunicación interna para estar en contacto directo con tus compañeros de trabajo en el día a día. Easy Promos, si quieres crear promociones sin concursos en tus redes sociales y monitorizar todo lo que sucede en ellas y obtener los mejores resultados, esta es tu herramienta. Google Analytics, saber lo que pasa en el día a día de tu página web es algo imprescindible, por lo que esta herramienta será la que te muestre los datos que necesitas para mejorar tu negocio. Brand Watch, saber qué dicen los clientes y usuarios de tu negocio a tiempo real es algo fundamental en cualquier empresa a día de hoy, por lo que con esta herramienta generarás una escucha inteligente y la convertirás en datos adicionales para tu negocio. Kill Engage, una herramienta sencilla pero extremadamente útil que convierte en texto los resultados de tus informes de Google Analytics. Metric Spot, analizar el estado de tu web y compararla con la de tus competidores debe ser una de tus máximas prioridades y esta herramienta realiza el trabajo a la perfección. Sistrix, para analizar los datos del posicionamiento en buscadores, tanto en SEO como en SEM, esta herramienta te será muy útil. LiveBeep, si estás buscando una herramienta para web chat, para tu página web, que te ayude a mejorar la comunicación a tiempo real con tus clientes, esta es para ti. Build With, esta herramienta te ayudará a conocer qué tecnologías usan en su web tu competencia. Infusionsoft, una excelente herramienta de automatización de marketing que te permitirá llegar al siguiente nivel, los procesos de comunicación con potenciales clientes y clientes. SEMrush, una genial herramienta para conocer todo lo que sucede en el posicionamiento en buscadores de tu negocio, el de tu competencia y cómo el contenido afecta a los resultados. MailChimp, una de las más conocidas herramientas de email marketing que te permitirá llegar a los clientes a través de este canal y establecer algunos procesos de automatización. Ubersuggest, conocer las palabras claves sobre las que trabajar tu posicionamiento en buscadores es algo necesario, ¿no? Y esta herramienta te ayudará en el proceso. Outbrain, una excelente plataforma de publicidad basada en contenidos nativos que te ayudará a incrementar la visibilidad de tu negocio. HubSpot, una de las más conocidas herramientas de inbound marketing que te permitirá integrar todo el proceso de captación y gestión de leads en tu negocio. Como has podido ver, estas herramientas cubren un amplio rango de funcionalidades para llevar a cabo acciones de marketing digital, por lo que analiza en función de tus necesidades y tu estrategia de negocio y recursos cuáles te complementan y te ayudarán a conseguir esos objetivos que tienes marcados. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing digital, ¿qué otras herramientas añadirías a este listado? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Es la leche. Es decir, ahí está, de hecho, yo creo, uno de los mayores potenciales de Facebook como empresa, porque Facebook como empresa empieza a bajar a nivel de uso por la gente. Es decir, se nota muchísimo como la gente mayor, porque al final Facebook es mayor, y hablo de mayores, por encima de 30-35 años, cada vez entra menos en Facebook, lo estoy viendo. Está siendo, yo creo que se está convirtiendo, porque al final está siendo una plataforma donde la gente de Facebook, los más mayores, están migrando, y todos los jóvenes que no están en Facebook o lo dejaron, están en Instagram. Y todavía hay mucha inversión, salió el otro día, hace esta semana creo que fue, la inversión en publicidad en España, y el primer canal seguía siendo la televisión, lo cual me ponía los pelos de punta, porque me sigue llamando la atención todavía. Yo creo que sigue siendo muy barata, es decir, yo lo comparo como cuando AdWords hace 10 años, tenías costes por clic de céntimos que decías, joder, y la gente decía, no, todavía no, ahí era cuando había que sacar, y ahora tienes costes por clic de 4, 5 y 6 dólares o euros, que es una barbaridad. Yo creo que es muy barata a día de hoy, muy, muy barata. Yo creo que hay que hacer un filtro, pero al final que el mayor problema sea que le entren muchas peticiones, lo importante ahí creo que es subir el precio y saber cómo gestionar esa parte. Eso es lo clave, que estoy viendo que la gente cada vez se está yendo más ahí, entonces eso para mí es la clave, cuando la gente está pasando más tiempo ahí, y los stories, yo no soy un gran amante de los stories, pero me da igual, veo que la gente lo es, por lo tanto eso es lo importante, y ahí hay mucho, mucho negocio, yo creo, en los próximos dos años. Pero es que al final, y no olvidemos WhatsApp, yo sigo diciendo que WhatsApp, ya han metido la publicidad que te permite llevar de Facebook a WhatsApp, y eso también va a ser otro canal importante. Sí, correcto. Es decir, lo están desplegando, es decir, tengo un vídeo creado que lo lanzaré en unos días, entonces lo están desplegando, no está desplegado globalmente entero, pero está genial porque al final oye una persona en Facebook o en Instagram, clica y le llevas una conversación a WhatsApp Business.